En un arrabanito triste Vive Pancho, jugándose en sus penas Su amigo más preciado era guardiente Y la compañía, su eterna compañera Él quería vestirse de etiqueta Y colarse en la alta sociedad Y el amor de una niña de ojos negros Lo lanzó a la fatalidad En un arrabanito triste Vive Pancho, allí se morirá Hay que morirá, hay que morirá, hay que morirá Solo es que el diablo mira, se lo va a llevar Y en la tierra no lo quiere mirar ya En el arrabanito morirá Hay que morirá, hay que morirá, hay que morirá En el arrabanito morirá Hay que morirá, hay que morirá Y en el arrabanito 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 morirá